Dos astronautas chinos han desafiado los límites humanos y rompieron el récord de caminata espacial más larga en la historia de su país, acercándose peligrosamente al récord mundial. Ye Wangfu y Li Wangzu, a bordo de la estación espacial china Shenzhou-18, trabajaron incansablemente durante ocho horas y media este martes. No estaban solos, un brazo robótico gigante y un equipo en la Tierra les asistieron en su misión. Instalaron dispositivos de protección contra desechos espaciales, una tarea vital para la seguridad de la estación. Cada tornillo apretado, y cada dispositivo instalado, significa que la estación espacial será un poco más segura contra los miles de fragmentos de basura que orbitan nuestro planeta a velocidades altísimas. La Agencia Espacial Tripulada de China, CMSA, informó que la caminata espacial de Ye y Li Wangzu no solo fue una hazaña de resistencia física, sino también una demostración de la precisión y la valentía humana frente a lo desconocido. Este logro es solo una parte de una misión aún más ambiciosa. La tripulación del Shenzhou-18 se espera que participen en una serie de experimentos científicos espaciales y pruebas técnicas, llevando a cabo actividades extravehiculares adicionales, e instalando más equipos fuera de la estación espacial. La CMSA planea empujar los límites aún más, expandiendo el conocimiento humano sobre la vida y el trabajo en el espacio. Hasta ahora, los astronautas chinos han realizado 16 caminatas espaciales exitosas, cada una un testimonio del progreso y la determinación del programa espacial chino. ¡Gracias!